Yo conocí a Jesús cuando estaba en los palios en Sevilla y se acercó a mí porque estábamos haciendo un programa con José María Íñigo, el del Rigote, y entonces se acercó a mí Jesús de la Rosa, me pidió la guitarra y empezó a cantar temas, Dios, Jesús, qué maravilla, porque Jesús es que tenía para dar y tomar, maravilloso, y ahí fue el primer contacto, y fíjate tú, después de los palios, cuando terminaron, pues hay un día que aparece por en mi casa, Jesús de la Rosa, con Rafael Marinelli, pianista de Alameda. Sí, que lo hizo en Alameda, sí, que grabó en La Leyenda del Tiempo con Camarón, si no me equivoco. Exactamente, entonces apareció por ahí y me dice Rafael, dice, mira, Jesús, este es de los tuyos, me dice, Dios mío, Jesús, maravilla, maravilla, y ahí ya empezamos a conectar, Jesús y yo, y Triana empezó en ese momento, en Madrid, año 74. Años 74. Años 74. Sí, y ya a partir de ahí yo me pongo las pilas, me doy cuenta de que Jesús tenía un potencial de voz y de caribe, bueno, es que iba completito, coño, y bueno, pues ya, digo, ya está, aquí está lo que yo estaba buscando. A partir de ahí empezamos, Jesús y yo, me acuerdo que estuvimos cantando Señor Troncoso, fíjate tú, antes de hacer Triana. Y antes de grabar, bueno, antes de grabar el segundo, el segundo ni el primero. El Jesús Quintero, que tenía un, el loco. El loco en la colina. Sí, sí, tenía un programa en Radio Nacional, total que nos fuimos los dos y cantamos Señor Troncoso, yo haciéndole la segunda voz a Jesús y todas las guitarras, y ya dice Jesús, joder, vaya canción cabello, niño, digo, ya, pues ahí está la cosa. O sea, a partir de ahí, había que buscar un batería, uno que tuviera compás, que supiera de lo progresivo del flamenco. Y entonces, pues, sugería meter a un batería, pero yo le dije que no, que el suyo era el tele, porque el tele tenía roquería y flamencura. Ahí, esa palabra me ha gustado, antes la soltó y me ha gustado. Y entonces, pues, era obligado, hay que sacrificar. Hombre, lo que pasa que era un hombre muy complicado, ¿eh? Pero no importaba, porque la música, la diosa se merece todo. ¿Por qué pasa que era un hombre muy complicado, Gracias.